mis amigos del campo y de esta audición tengan ustedes muy buenos días arranca el carnaval el melo que mejor que disfrutarlo con esta canción amo esta ciudad dicen que se pica y se repone el carnaval llevo laderita y sanguichito voy a llegar primero el aire calentito que me trae el olor a caña yo me doy el gustito pa eso me doy maña me junté unos pesos que tenía entre moneda y nicle sé que en el que viene voy a pasarme la comiendo chicle no me importa nada ya me conozco el paño no paramos más en la fiesta del año se recuerda se recuerda repito se recuerda se recuerda repito yo crecí mirando una motito que traía garrafa y aprendí que la necesidad nunca nos da ventaja hoy yo te lo riego que me sacuda el esqueleto y mi corazón contigo está completo se recuerda se recuerda repito se recuerda se recuerda repito es bueno amo mi país amo mi ciudad y tan juntito la voz se recontra se recontra repito mi pueblo se recontra se recontra repito es bueno amo este país amo mi ciudad y tan juntito la voz y si que está ahí el papa mi cumbia mi pueblo amo esta ciudad y amo esta ciudad y tan juntito la voz y tan juntito la voz y tan juntito la voz y tan juntito la voz